Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y hoy continuamos la serie de batalla 100. En este caso vamos a hacer las batallas que nos quedan. Nos toca esta batalla que es bastante complicada, que es pelear contra Vegetta y Trunks. Bueno, tenéis dos gameplays ya más en el canal, que son los primeros, los que he hecho antes que este, con las batallas anteriores. Vamos allá. Bueno, tenemos que usar evasión evanescente dos veces o más, que es un desafío que nos da en caso de que queramos ganar 10.000 puntillos ahí. Yo por más que le dé al botón redondo, esas pelitas nunca las gano. Ya, pues sí. ¡Gracias! O sea, se hace más fuerte con cada pelea, no lo olvides. ¡Es un verdad! ¡Oh, me lo ha esquivado! ¡Qué fail! ¡Qué maldito fail! Vale, ahí la hemos completado. Era bastante complicada, pero lo hemos hecho. Vale, nos da la puntuación. Una A. Bastante bien. Fijaos, línea de dos. Solo nos marca esa línea de dos. Poder oculto de los terrícolas. Vale, guardando. Vamos a hacer esta ahora, que es Yancha y el amigo aquí, que no sé cómo se llama. Y Barter. ¡Olé! Hemos cogido cien puntitos. Y este mapa pertenece a la parte de la historia cuando los androides van a por Goku, creo. Si no me equivoco. ¡Vamos a hacer esto! Siento las flores de mi pez de Wolfgang. ¡Vamos a hacer esto! Y Yancha es bastante fuerte en el juego, eh. A ver, no le gana a Goku, pero oye, que también te da pelea. Que la verdad, queráis o no, siempre son los más olvidados. Tanto Tensian, como Yancha, como Krilin, son los más olvidados de los juegos. Porque en la historia prácticamente están de relleno, ¿no? Son los que cuando es contra célula tienen que pelear. Y prácticamente están ganando tiempo, porque otra cosa no hace. Me ha enganchado, me ha enganchado. Ah, paseo, campeón. Oh, me lo ha esquivado. Eh, que no se ve bien, no me estoy. No, 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 Jack. No,イracuse. Son los g交 the deck. Vale, alaquerque, se ve mejor. la puntuación que nos da, está bastante bien, y ahora línea de 4, 5.500 puntitos, vale, y ahora al hacer esta o esta, vamos a hacer primero esta, que es Dodoria si no me equivoco, y el monstruo Wu, exacto, hay una pelea más adelante, bueno esto lo voy comentando, a lo que os iba diciendo, hay una pelea más adelante que es contra Brawly, que supuestamente es el super saiyan legendario, o super saiyan y legendario, que es imposible, yo no fui capaz de hacerla, manda al enemigo por los saiyans en todas direcciones, desafío, y bueno ya os digo, es, pero vamos, una auténtica locura, y yo al menos no fui capaz a pasármela, y me junté un montón de veces, porque es poderosísimo. Bueno, este mapa, el que estamos jugando ahora mismo, es básicamente, que peleas contra el monstruo Wu, pero el monstruo Wu el gordito no, el monstruo Wu pequeño, es decir, cuando es pequeñito. Y este monstruo Wu es muy complicado la verdad, pero el otro, el que es pequeño, sí que es la hostia de jodido. ¡No! ¡Escapa! ¡Oh! Me he comido todo el combo. A todos, tío, tenía que mandarlo por los aires para hacer un combo. Una vez por los aires. Dos veces por los aires. Tres veces por los aires. Y no me ha dado tiempo. No hemos conseguido... No lo hemos conseguido. Qué pena, pero bueno, no pasa nada. Hemos ganado la pelea, que es lo importante. Línea de cuatro, línea de tres, línea de dos, ¿correcto? No. Un momentito que he salido. Bueno, este es el primer mapa, este es el segundo. Y ahora vamos a pasar a esta última pelea, que es Goku y Tensian contra Goku y Vegeta en este caso. Cómo mola esta música. No, 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 no. acaba con una ráfaga doble vale esto básicamente tenemos que matar al final de todo con una ráfaga a ver si consigo quitarle la vida lo justo para darle con una ráfaga doble al final se quedó una madre mía la que me está dando ya hemos acabado vale victoria que está bastante bien mi puntuación no está mal línea 2 línea de 2 y línea de 4 y línea de 3 todas las líneas y bueno tenemos estos dos desbloqueados ya y tenemos este otro nivel ya para jugar más adelante con otro gameplay uff esta sí que es complicada porque el tío este es bastante fuerte y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy que sepáis que tenéis contenido como ni for speed underground en el canal ni for speed most wanted ni for speed underground rivals y también más contenido de dragon ball z espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así se agradece que lo votéis con un like y nos vemos en el próximo gameplay chao chao y y